Vamos si me permites Fernando a contactar con Daniel Lacalle, él es economista y con él quiero compartir y también con los telespectadores lo que nos va a costar el trato de favor del gobierno a Cataluña, a cada contribuyente, a usted y a cada uno de nosotros. Casi 900 euros, Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que estamos un poco horrorizados, un poco enfadados y un poco decepcionados. Bueno, normal, ¿no? Yo creo que cuando un gobierno o un partido se autodenomina progresista y que busca la igualdad, debería como mínimo sorprender el hecho de que el acuerdo que ha llegado lo que hace es incentivar la desigualdad, incentivar la irresponsabilidad y, por supuesto, es profundamente regresivo porque hace la mayor transferencia de riqueza de las comunidades pobres a una comunidad rica. Y esto nos va a costar muchísimo más dinero a todos los que están en comunidades autónomas que están dentro del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, eso es por supuesto. Y luego, además, me imagino que en algún momento el Partido Nacionalista Vasco pensará, menudo arreglo han hecho aquí, que los ciudadanos vascos, que no pertenece la comunidad vasca al Fondo de Liquidez Autonómica, jamás se apuntó, luego la Comunidad de Madrid, van a pagar muchísimo más porque, claro, esa deuda que, entre comillas, se le condona a la Generalitat de Cataluña no desaparece. La pagamos todos los demás, y la pagamos entre todos, y la pagamos con más impuestos, la pagamos con más deuda y, por supuesto, vuelvo a repetir, es una transferencia masiva de riqueza de las comunidades pobres a una de las comunidades más ricas. 833 euros por cabeza. Esto para empezar, porque, naturalmente, es una primera parte de la condonación de la deuda porque, naturalmente, después hay más quitas y hay más plazos, pero para que nos hagamos una idea, esto es a título individual, a título colectivo, Daniel Lacalle, ¿más o menos podría representar todo el gasto en la sanidad pública de todo un año de la comunidad andaluza? Bueno, probablemente, se pueden hacer todo tipo de cálculos. En realidad, no es eso. No es eso. ¿Por qué? Porque la deuda de las comunidades autónomas está dentro de todos los pasivos en curso de las administraciones públicas y, por lo tanto, no es que aumente la deuda en general. Lo que pasa es que pagamos más por la deuda los que no estamos en Cataluña. Estamos, literalmente, subvencionando a los catalanes. Y, efectivamente, todos esos cálculos que estáis haciendo probablemente sean correctos. Para mí, lo más importante no es ni siquiera eso, sino la evidencia de que, por mantener al Partido Socialista en el gobierno, está dispuesto a firmar un acuerdo en el que se adopta completamente toda la narrativa del separatismo. Creo haber escuchado a una de las personas del debate decir que sin nada ha cambiado, efectivamente, sin absolutamente ninguna concesión por parte del separatismo en cuanto a sus exigencias. De hecho, en el momento en que se ha publicado el acuerdo, lo primero que ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, y ahora el referéndum. Por lo tanto, no ha habido ninguna negociación. Y suma y sigue, Daniel Lacalle, suma y sigue. Por supuesto, la parte económica es pecata minuta para verdaderamente el agravio a España y la situación en la que nos sitúa. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches.